24 de marzo que dios te bendiga el día de hoy vamos a compartir con ustedes la meditación el dios de la paciencia y la consolación romanos 15 5 nos dice el dios de la paciencia y la consolación os de entre vosotros un mismo sentir según cristo jesús la biblia enseña a que dios es paciente esto quiere decir que dios tiene capacidad para esperar sin desesperarse para soportar y padecer sin alterarse que es tolerante con nuestros errores y que no se acelera a la hora de actuar no sé tú pero yo estoy muy agradecido por eso es uno de los retratos de dios que más me impactan la biblia también enseña que dios es la fuente de la paciencia esta noticia me gusta más aún que la primera porque porque no sólo necesitamos a un dios que sea paciente con nosotros sino también necesitamos nosotros desarrollar paciencia lo cual no nos es natural la paciencia es un fruto del espíritu y si no estamos en contacto diario con el espíritu de dios terminamos cometiendo muchísimos errores ofensas intolerancias pleitos discusiones cuyo origen está en nuestra impaciencia dios el originador de la paciencia nos da la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades de la vida y de las relaciones humanas con valor y sin quejarnos en él encontramos fuerza para esperar con tranquilidad lo que nos ha prometido gracias a él podemos detenernos hacer una oración antes de actuar y evitar así una aceleración de consecuencias desastrosas un dios que es paciente y que al mismo tiempo nos da paciencia es exactamente lo que necesitamos que interesante que pablo ponga en el mismo retrato de la paciencia de dios el retrato de su consolación dios es el dios de la paciencia y también de la consolación para mí esto tiene todo el sentido del mundo puesto que en mi experiencia muchas veces he cometido errores por falta de paciencia y después he sentido la necesidad de ser consolado del fracaso o del dolor que esa impaciencia me produjo la consolación de dios es esa ayuda que nos permite disminuir los malos resultados y llega justo a tiempo la vida cristiana sería un permanente martirio si dios no supiera consolarnos qué tal si intentáramos ser más pacientes con nuestro cónyuge nuestros hijos nuestros compañeros de trabajo nuestros hermanos de iglesia y con todas las personas con quienes nos relacionamos recordando cuánta paciencia tiene dios para con nosotros qué tal si lo aplicáramos a nuestra relación diaria y además estamos pendiente de llevar consolación a alguien para disminuir su dolor y de esta manera amigo oyente te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación que nos vemos en el próximo video